Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de Minecraft. Y la verdad, no sé por qué tengo estos bloques en la mano, así que los voy a traer. Y bueno... Lo que vamos a hacer es una cosa muy especial. Es el nuevo episodio número uno de la serie Survival de Skyblock. Así que vamos a comenzar. Agarramos unos bloquesitos. Unos bloquesitos. Unos bloquesitos. Y vamos a picar la madera. Ojalá clonar la madera en Minecraft fuese tan fácil como en Nexbox. Bueno... Esta va a ser una serie activa. Va a ser como los otros que subo primer episodio, segundo, tercero y en el cuarto termino. O directamente ni la termino. Este va a ser una serie activa. Y voy a tratar de por lo menos todas las semanas... Poner una. Vamos a ver qué tenemos en el cofrecito. Hielo. Y un balde. Por si no lo saben, hay una forma de hacer... Agua infinita que es de esta. Ups. Ups. Y una así. Y así. Y ahora acá va a aparecer agua infinita. Ahora... Nos hacemos una mesa de crafteo. Nos hacemos... Unos palitos. Y... Y... Sí, otros palitos más. Sí, otros palitos más. Así se ve. Bueno. Ahora vamos con mucho cuidadito. Así. Y hacemos un agujerito. Agarramos la mesa de crafteo. Y la ponemos acá. A ver. Hacemos un... Un piquito. Hacemos esto. Otro palito. Para atrás, para adelante. Ops. Bueno, más o menos así. Ya está bien. Nos hacemos un... Pequito de... Piedra. Un poquito de la tijerita. Se cobró un poquito de la tijerita. Vamos acá. Ops. 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 No. Ops. Ops. No me di cuenta de hacer algo. Ay, por Dios. Ponerlo en fácil. Yeah. Ahora sí que se pone la dificultad. Difícultos. Así que. Ops. 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 bueno vamos a seguir a ver si no por cuánto están en 15 o sea son suficientes la verdad es que como que soy metido vamos a ir para un lado y para el otro está haciendo de noche y es muy malo eso significa que vamos a ir y 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